La Universidad Tecnológica Metropolitana te da la bienvenida y te informa de estas importantes fechas que de seguro te serán de utilidad. Comenzaremos con las solicitudes especiales. En caso que tengas alguna dificultad que te obligue a interrumpir o a renunciar a tus estudios, podrás hacer esto hasta el 26 de marzo y el 13 de agosto en el primer y segundo semestre respectivamente. Los requisitos para este trámite se encuentran en el Reglamento General de los Estudiantes de Pregrado, desde los artículos 43 hasta el 51. En cambio, si quieres congelar o postergar tus estudios, podrás hacer esto hasta el 18 de mayo en el primer semestre y hasta el 5 de octubre en el segundo. Ahora pasamos al calendario lectivo del primer semestre, el cual comienza con el ingreso de estudiantes de la promoción 2018 por medio de un proceso de inducción que se realizará desde el 12 al 17 de marzo, antes de tu primer día de clases en la universidad, el 19 de marzo. Entre estas fechas también se cargarán automáticamente tus asignaturas, las cuales podrás revisar en la plataforma virtual. El término oficial de clases será el 14 de julio, cuando tendrás vacaciones, siempre y cuando no debas rendir exámenes entre el 17 y 23 de julio. En cuanto al calendario lectivo del segundo semestre, este comienza con la inscripción de asignaturas en la plataforma virtual desde el 6 al 8 de agosto, para dar comienzo a las clases el 13 del mismo mes. En tanto, las clases terminarán el 15 de diciembre y las fechas de los exámenes serán desde el 17 al 22 de diciembre. Para terminar este calendario, te presentamos otras fechas importantes para nuestra universidad, como el aniversario que se celebra el 30 de agosto y el proceso de matrícula 2019 para alumnos antiguos, del cual ya serás parte. Este comenzará el 3 de diciembre y terminará el 22 de enero del próximo año. Hasta la próxima. ¡Gracias!